El escritor Juan Francisco Machuca García nos ofrece un libro de razonamientos e ideas. Lo que pretende es dar soluciones a esta interminable crisis que está padeciendo toda la sociedad española. Todas las ideas y artículos que expone el autor en esta obra se pueden llevar a la práctica anulando o derogando otras que están en vigor y que no aportan nada al conjunto de la sociedad española. ¡Gracias!